Abremos del amor, no es más Es toda la verdad, no es la vida Abremos un momento, las horas y los días Abremos del amor, no es más Abremos de mi amor, no es de tu amor Es la primera vez, que nos miramos Acerca de tus manos, nidos en la sombra Abremos del amor, no es más Que nos importó, que nos importó Aquella gente que mía la tierra Y no vemos de tierra Que nos importó, que nos importó Que nos importó Que nos importó, que nos importó Que nos importó, que nos importó Abremos del amor, no es más Que nos importó, que nos importó Abremos del amor, no es más Que nos importó, que nos importó Abreya de una voz Que nos importó Que nos importó, que nos importó Amor ¡Suscríbete!